Hola a todos y a todos, hoy estamos aquí en Malón Parado con el ordenador ya preparado porque vamos a hablar vía Skype, porque nos pilla un poquito lejos, con Patricia Lalqué, la portera titular del Rayo Vallecano, que está haciendo toda una revelación este año en Primera y Vedrola, lo está haciendo muy bien y además hablamos con ella porque mañana el confundo madrileño se medirá al Barça, aquí en el estadio Johan Cruyff, aquí en Barcelona, y recordemos además que el Rayo es el único equipo que en lo que va de liga ha logrado rascar algún punto al Barça, quedará uno a uno allí en Madrid, así que vamos a ver qué nos cuenta Patricia. Buenas, nos es Eva, ahora. Hola, ahora sí que te escucho, empezamos si te parece. Vale, perfecto. Enfocamos más que nada también el partido de mañana que tenéis con el Barça, sois las únicas de momento que habéis logrado que pinchen porque allí en vuestro campo empatasteis, ¿cuál fue el secreto de aquel partido? Que parece que el Barça está invencible pero allí falló. Bueno, fue defender sobre todo sus puntos fuertes, el Barça es un rival al que no le puedes salir muy arriba, sino que tienes que intentar mantener el sitio y si robas puedes salir al ataque rápido, pero tampoco te puedes vender, sabemos que el rival ahora mismo es el rival más fuerte de la categoría, sabemos el tipo de jugadoras que tiene y sabemos que van a estar encima nuestro, por lo que tenemos que estar concentradas en defensa y la clave fue esa que estuvimos muy bien colocadas y supimos tapar todos sus puntos fuertes. Bueno, la vuelta es mañana en el Johan Cruyff, ¿cómo esperas ese partido mañana aquí en Barcelona? Va a ser muy emocionante, al final es un campo que creo que todas las jugadoras quieren pisar y es un rival que es el Barça, todo el mundo creo que quiere jugar un partido de este tipo y con ilusión sobre todo porque ya sabemos que va a ser un partido muy duro, muy complicado y al final puede pasar de todo, igual que pasó aquí. No necesito dar algo de respeto venir aquí al Johan Cruyff porque de momento todos los equipos que pasan por aquí, casi todos, salen goleados, no necesito dar algo de respeto. Sí, claro, respeto siempre que se juega contra cualquier rival porque cada partido es un mundo, puede pasar cualquier cosa, de hecho a nosotros nos ha pasado con dos rivales que nos hemos llevado unos cuantos goles o incluso hemos sabido remontar un partido, por lo que da mucho respeto, pero bueno, el partido empieza 0-0 y ya veremos a ver cómo va sucediendo. Bueno, le plantasteis cara al Barça, pero también el Atlético de Madrid, que es el otro grande de la liga, también ahí empató, así que se os da bien jugar contra los grandes. Sí, el tema defensivo lo llevamos bastante bien, se trabaja muy bien y claro, a la hora de enfrentarnos sobre todo a rivales más potentes, más fuertes, que quieren llevar todo el juego ofensivo, nosotros lo que hacemos es posicionarnos bien e intentar anular sus puntos fuertes, por lo que creo que estos rivales al final se acaban desquiciando un poco y nosotras acabamos teniendo nuestras oportunidades también. Bueno, no solo el Barça y el Atlético han pinchado allí en vuestro campo, sino que casi todos los que pasan por allí se dejan algún punto y de momento, por lo que tengo apuntado, en lo que va de liga solo habéis perdido un partido allí en vuestro campo, que fue contra el Atleti de Bilbao, así que ¿cómo es lo importante esto del factor campo para vosotras? Jugar en tu campo siempre da un punto más de motivación, de fuerza al equipo. En casa es como el sitio donde vas a ir siempre con más calma, más… No sé, sí que es verdad que hemos pinchado contra el Bilbao y hemos perdido algún punto más, pero al final los partidos en casa creo que son la clave, que si en casa puntúas e intentas dejar casi todos los puntos, al final la salvación la vas a tener asegurada. Por lo que en liga, en lo que clasificación hablamos, vais séptimas empatadas con el Atlético también, este año estáis súper bien, ¿cuál es vuestro objetivo para esta liga? Lo primero siempre es la salvación y después intentar quedar lo más arriba posible. Nadie daba un duro por nosotras a principio de temporada. Hemos conseguido cambiar esa dinámica ante los ojos de la gente y al final el objetivo es quedar lo más arriba posible y competir contra cualquier rival. ¿Tú cómo ves la liga más a tema personal este año? Ya no solo en cuanto a lo favorito, a quién ganará, a quién no ganará, sino cómo quedará todo un poco, cómo la ves la vez más competida. Sí, de los años que he estado yo en primera división, me parece que es la liga que he visto más divertida, por decirlo así, porque nunca sabes lo que va a pasar cada jornada, tanto puedes estar arriba como puedes... Cada partido es un mundo, no sabes lo que va a suceder. Nosotras nos enfrentamos al Barça 1-1, al Atlético Madrid 1-1, le remontas al Valencia, le remontas al Logroño la semana pasada. Creo que se están viendo muchos partidos donde creo que son bastante más divertidos y que la liga está siendo más empatada, más que no está tan claro todo. Bueno, a tema más personal, has fichado este verano por el rayo, pasaste un año en segunda con el Zaragoza, habías pasado ya antes muchos años en primera, con el Zaragoza también. ¿Cómo ha sido la adaptación al equipo? Porque has llegado, eres titularísima, ¿cómo has vivido la adaptación? Muy emocionada, porque el año pasado no pensaba volver a primera, mis objetivos eran otros y se me dio varias oportunidades y decidí venirme al rayo. Conseguir el puesto y ver todo lo que me está viniendo de golpe, para mí es muy ilusionante y me da mucha más motivación y muchas más ganas de seguir, porque es lo que te he dicho, que pasé de no saber si iba a volver a jugar en primera a tener lo que estoy teniendo, que bueno, yo lo considero un poco como recompensa a todos estos años anteriores, en los cuales en Zaragoza hemos tenido que luchar por no descender, el descenso con el Santa Teresa. Creo que son temporadas en las que igual el trabajo no se ve igual que se está viendo este año y que están dando sus frutos. Dices todo lo que te está viniendo este año, ¿cómo estás llevando esto de que se te cuelga el cartel de la portera revelación de este año? Porque la verdad es que lo estás haciendo muy bien. A ver, bueno, la gente opina y a mí me encanta que la gente vea el trabajo y te elogie y eso, pero al final a mí lo que me interesa es seguir trabajando cada día, que ir a cada entrenamiento, darlo todo, cada partido. Yo disfruto muchísimo con el fútbol y mientras disfrute con el fútbol creo que lo positivo tiene que estar ahí. Bueno, además también este año te llamó Jorge Vilda con la selección española. ¿Cómo viviste eso? No me lo esperaba para nada, fue algo súper inesperado que me emocionó un montón porque tener una oportunidad de este tipo es... Bueno, creo que nadie tiene esta oportunidad en cualquier momento y que a mí me viniese después de haber estado el año pasado en segunda pues no sé cómo explicarte. Estaba con mi compañera de casa y la verdad es que me quedé quieta ahí y que no sabía cómo reaccionar. Pues este año pasado ha sido un buen año para ti. ¿Qué le pides a este 2020 con el Rayo y así más en general el tema futbolístico? Pues sobre todo para el equipo que todo siga yendo bien, que todo el mundo siga luchando igual, que se siga dejando la piel en el campo, que cada jugadora que salga dé el máximo posible porque creo que todas lo sentimos igual y sobre todo la oportunidad de competir para la Copa e intentar ir a por ello que al final es un título que cualquiera tiene la oportunidad de ganar en sí ya que es a un partido. Genial, muchas gracias. Suerte mañana. Muchas gracias. Vaya bien.